La larva de fungus gnat es una de las plagas más comunes para todos aquellos que cultivamos plantas carnívoras. Quieras o no, algún día tendrás que enfrentarte a ella. Es por eso que hoy te mostraré una forma sencilla de eliminar estas larvas tan molestas de tu cultivo. Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. La larva del fungus gnat es una de las plagas más molestas que nos podemos encontrar en nuestro cultivo, ya que a diferencia de los pulgones o cochinilla, ésta se encuentra oculta bajo tierra, lo que hace más difícil percatarse de su presencia, y solamente cuando notamos que nuestra planta se ve decaída o con hojas deformes, o incluso cuando la planta ha muerto, es que nos damos cuenta de que esta plaga nos ha invadido. La mosca del fungus suele buscar suelos constantemente húmedos para depositar sus huevecillos, es por eso que eligen las macetas de nuestras plantas carnívoras muy a menudo. Esta larva representa un peligro para nuestras plantas por dos razones. Una de ellas es por el hecho de que se alimentan de las raíces de las plantas, mordiéndolas y estresándolas en el proceso. Esto afecta principalmente a plantas con pocas raíces o a plantas muy pequeñas, como esquejes o semilleras. La otra razón por la que pueden afectar a nuestras plantas sean pequeñas o grandes, es que al morder las raíces de la planta permite la entrada a algunas variedades de hongos que están estrechamente relacionadas con la larva, y esto generalmente ocasiona una infección de nuestra planta que la puede llevar a la muerte. Si notas que tu planta está decaída o crece deforme, te sugiero revisarla totalmente. Revisa las hojas y el rizoma, es posible que tengas alguna plaga, y si no encuentras rastros de pulgones, cochinilla algodonosa o conchuela, te sugiero revisar de inmediato el sustrato. Rasca unos pocos centímetros por debajo de la superficie y cerca de las raíces, aquí es donde generalmente se esconde esta larva. También suelen aparecer finos rastros similares a la baba de caracol sobre el sustrato. La podrás identificar porque son unos gusanos diminutos, de apenas unos 3 o 4 milímetros de largo, su cuerpo es prácticamente transparente, lo que permite ver su interior ligeramente oscuro, y sobre todo, presentan una cabeza de color negro. Si has visto esto, hay que actuar de inmediato. Existen insecticidas muy fuertes que pueden acabar con estas plagas con relativa facilidad, como el dimetoato. Sin embargo, puede que no sea algo que tengamos a la mano, así que te mostraré cómo puedes combatir esta plaga hasta que consigas un insecticida más potente, así no perderás valioso tiempo y podrás salvar a tu planta. Vamos a necesitar un insecticida en aerosol a base de agua. Aquí en México se consigue fácilmente el Raid Casa y Jardín, sin embargo pueden adquirir el que ustedes gusten siempre y cuando sea base de agua. Generalmente estas marcas tienen una línea dedicada al hogar que no afecta plantas o animales. Le sugiero conseguir uno de este tipo. También necesitaremos una botella plástica de 2 litros con la tapa perforada, litro y medio de agua, guantes y cubrebocas. Si es una niña o niño quien mira esto, por favor pídele ayuda a un adulto con esto y de ninguna manera lo haga solo. Lo que haremos será aplicar el insecticida dentro de la botella durante unos 15 segundos. Habrá mucha espuma, así que tener guantes ayudará muchísimo. Además de tener puesto el cubrebocas, te sugiero que hagas esto en un lugar ventilado. Recuerda que estamos tratando con veneno. Una vez que aplicamos el insecticida en la botella por el tiempo indicado, vamos a rellenarla con el litro y medio de agua. Cerraremos bien la tapa de la botella y taparemos el agujero que le hicimos a la tapa con uno de nuestros dedos y finalmente agitaremos bien la botella para que el insecticida se mezcle con el agua. Sentirán que la botella se inflará, por lo que les recomiendo retirar un poco el dedo de la tapa para liberar la presión que genera el gas que se libera. Una vez que hayamos mezclado todo, quedará un líquido espumoso de color blanco, el cual está listo para ser utilizado en nuestras plantas. Aplicaremos una cantidad generosa de este líquido sobre las plantas afectadas y las que estén a sus alrededores, pues es posible que también ya hayan sido alcanzadas por la plaga. El sustrato de la planta debe quedar muy bien empapado y no importa si queda un poco encharcado, con el paso de los minutos seguirá drenando, a la vez que las larvas del fungo saldrán a morir a la superficie. Esta es una manera muy sencilla de combatir esta plaga, sin embargo te haré algunas recomendaciones adicionales. Procura aislar cualquier planta en la que detectes esta y otras plagas para minimizar el riesgo de que se pase a otras macetas. Revisa las plantas que estén muy cercanas a la planta que haya sido atacada por la plaga. Tanto la planta en la que hayamos detectado la plaga, como las que estén a su alrededor, deberán ser regadas con el insecticida, así nos aseguramos de que la plaga no se extienda. Puedes aplicar la mezcla que te mostramos un par de veces por semana y posterior a ello te sugiero que cambies el sustrato, no sin antes lavar bien las raíces de la planta. Y si tienes fungicida, también lo puedes aplicar para evitar que se infecte por algún hongo. Ah, y recuerda, el sustrato infectado debe ser desechado, de ninguna manera lo reutilizas. Y si la plaga persiste, te sugiero buscar un insecticida especializado. Con nuestro patrocinador magazine de la UNED podrás encontrar insecticidas y fungicidas recomendados para carnívoras. Te dejamos el enlace a su página en la descripción del video. No olvides mencionarle que lo viste en este canal. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que estos consejos te ayuden a proteger a tus plantas de esta molesta plaga. No olvides suscribirte si no lo has hecho y ser parte de esta increíble comunidad. Gracias a todos por su apoyo. Ya hemos superado los 7 mil suscriptores y les recordamos que al llegar a los 10 mil estaremos rifando un invernadero. No importa de qué país seas, podrás participar. Solo tienes que estar suscrito. En breves días publicaremos la dinámica para este sorteo. Por ahora me despido y les deseo a todos un excelente cultivo. Hasta luego.